Y a traer with me para ver peliculitas en casa. Oigan, pues me compré esta cosa porque la vi aquí en el TikTok y la neta no sé si funcione o no. Lo que sí es que duele. Pero yo me siento muy pro usándola. Y si uno se siente bonito, uno se ve bonito. Y no me pienso maquillar mucho. Solo quiero hidratar mi cara para que esté sanita. Le damos amor a nuestra piel y a nuestro cuellito. Masajito rico. Me gusta usar esta cremita de CeraVe. Y la aplico cuando todavía tengo como mi carita húmeda. También uso este que es de The Ordinary y lo utilizo como para aquí. Los ojitos. Lo débil que es este, le hago así. Y dejamos que se seque. No tengo muchas ganas de maquillarme porque es ver pelis, pero también un poquito de producida en los ojos. Voy a utilizar esta paletita de sombras de Yuya. Y voy a utilizar este colorcito que se llama Paz. Cierro y solo lo voy a poner aquí. Van a saber, pero quieras o no, sí levanta un poquito la mirada. El rímel más chafa que compren, ese es el que sirve. Yo he comprado rímeles carísimos de París y las pestañitas te los bajan. Entonces, el más chafa, el de $30 pesos, ese funciona. Voy a ponerme un hidratante de labios. Compré este coso que para que te crezcan las pestañas y que en las cejas. Y yo no he visto ningún resultado, pero lo utilizo para peinarme las cejitas cuando no me las quiero pintar. Ahorita no traigo absolutamente nada de maquillaje en las cejas. Y pues no las quiero maquillar, entonces solo las vamos a peinar. Ya casi para finalizar, voy a poner un labialcito de estos de Yuya. El tono ya sé que casi, casi igual del color de mis labios, pero yo me siento como que producida. Si no me pongo labial, no me siento feliz. Y bueno, vamos con el outfit. Voy a utilizar esta que la tela está súper rica y está como cool para estar así, encamado. De accesorios traigo mis arititos de acá y mis arititos de acá. Y vamos a poner unos más accesorios. Listo, yo traigo el outfit puesto. Me puse un Apple Watch, me puse unos anillitos de Pandora y acá también otros collarcitos. Traemos de estas como calcitas que son chiquititas. Y de tenis no sé qué ponerme. Opción A, estos tenis así negritos porque están muy cómodos. Opción B, estos blanquitos como con cristalitos porque nos gusta el blim bling. O opción C, esto está más cotidiano, pero también siento que quedan con el offni. Y bueno, algo así queda el look final. Ahorita se los enseño bien. Al final ganaron estos. Los voy a limpiar, no critiquen, los voy a limpiar. También le voy a agregar esta bolsita. La quería en blanco, todavía no la tengo. Ya la pedí para Navidad. Pero mientras tanto nos vamos a adaptar con lo que tenemos. Es algo así se ve. Yo sé que no me veo acá de que, ay, bien producida de la cara. Pero es el chiste. Vamos a ver pelis, algo a gusto. Entonces no me gusta traer los kilos de maquillaje. Belleza natural. Recordamos que no voy de fiesta, no voy de antro, no voy a un lugar público. Es simplemente estar en casita rico viendo peliculitas. Entonces siento que para eso está cómodo. ¡Gracias! ¡Gracias!